La Confederación Hidrográfica del Tajo, en el marco de un programa integral de saneamiento y depuración en Plasencia, llevará a cabo la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales, tal y como ha anunciado este martes el alcalde Fernando Pizarro. Yo creo que es uno de los proyectos más importantes para esta ciudad, la depuradora de aguas que tenemos, una depuradora que no cumple los requisitos mínimos que establece la normativa de medio ambiente, que tiene muchas dificultades por el lugar en el que se ubica, que ya evidentemente por el crecimiento de la ciudad es pequeña para absorber la cantidad de depuración que tiene que tener la depuradora y entonces se han iniciado los trámites por parte de la Confederación. Pizarro ha mantenido un encuentro con distintos responsables de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que sirve de punto de partida para la búsqueda y elección de la ubicación de la nueva depuradora. A partir de este momento habrá contactos con el concejal de urbanismo y con los arquitectos de la revisión del plan general para ver las ubicaciones, ellos tienen ya un análisis técnico hecho, el río es el que es y pasa por donde pasa, por lo tanto tampoco hay mucho que reflexionar, pero aún así se van a ver las distintas circunstancias técnicas para poder ubicarla en el mejor lugar posible. Por lo tanto a partir de ahora tendrán contacto directo y ellos lo que querían hoy pues es una persona de contacto directo con el fin de ir tratando este tipo de cuestiones más técnicas. En este caso serán los servicios de ingeniería del Ayuntamiento de Plasencia, un ingeniero técnico industrial de los que forman parte del Departamento de Urbanismo y Obras pues será el que tenga el contacto técnico y por otra parte estarán los concejales de urbanismo y el de Medio Ambiente que será quien coordine toda esta acción de contacto con la Confederación Hidrográfica del Tajo. El alcalde ha explicado que los técnicos del organismo han desechado la ampliación de la depuradora existente debido a que se trataría de un proyecto muy complicado de llevar a cabo ya que la estación está en la zona de conexión con el paraje protegido de Valcorchero. Por otra parte el gobierno local y la Confederación Hidrográfica del Tajo han vuelto a abordar la recepción por parte del primero del paseo fluvial de la margen izquierda del río Jerte así como la futura limpieza de las orillas del río a su paso por Plasencia. La recepción de los márgenes del río, de los paseos del río, en este caso de la margen izquierda que sabéis que tenemos complicaciones en este momento, pues primero por el vandalismo las farolas están pues casi perdidas en este momento sin haber sido recepcionada la obra pero también pues con la recogida de basura, ese tipo de cosas que tantas denuncias nos llegan al respecto y que nosotros pues tenemos dificultad de poder actuar porque ese espacio todavía no es municipal sigue siendo de la Confederación Hidrográfica del Tajo por lo tanto las competencias para cualquier cuestión la tienen ellos. Fernando Pizarro ha puesto de manifiesto que la noticia de la construcción de una nube depuradora en la ciudad es especialmente importante ya que de esta forma nos adelantamos a las necesidades futuras de depuración que va a tener la capital del Jerte debido al propio crecimiento de la ciudad y a la entrada en funcionamiento del colector del Valle del Jerte. En este sentido ha querido dejar claro que si Plasencia recibe las aguas sucias de la comarca del Valle del Jerte cada administración tendrá que hacer frente a las determinadas responsabilidades a la vez que ha expresado su convencimiento de que Diputación, Ayuntamiento de Plasencia y Mancomunidad del Jerte llegarán a un acuerdo rápido sobre este asunto.